Más de tres años en prisión en el estadounidense José Padilla, tras una petición de los abogados que defienden a Saddam Hussein, se logró tras pasar más de tres años en prisión en el estadounidense José Padilla. Estas son las últimas noticias al minuto. Buenas noches, les saluda Liliana Moreno. En la víspera del primer aniversario de los atentados terroristas contra Madrid, clérigos musulmanes españoles emitieron el primer fatua o edicto islámico contra Osama Bin Laden Ují. Tras una petición de los abogados que defienden a Saddam Hussein, se logró que el Tribunal Especial pospusiera el juicio al expresidente iraquí y a los otros acusados hasta el 28 de noviembre. Esto es todo de mi parte. Vuelvo con ustedes. Efectivamente, Carmen y Rolando, dos sospechosos, fueron detenidos. Uno de los jóvenes fue llevado a un hospital para hacerle una evaluación psiquiátrica. ¿Qué tal? Les saluda Liliana Moreno. Por segunda vez en 11 días desde que fue internado, el Papa Juan Pablo II se presentó ante el público y bendijo a los fieles desde una de las ventanas de la clínica Gemeli de Roma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Liliana Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Liliana Moreno. El huracán Katrina de categoría 1 azota esta noche el sur de la Florida. ¿Qué tal? Les saluda Liliana Moreno. Capturan en el norte de Atlanta a Brian Nichols, sospechoso de asesinar a un juez y otras dos personas tras arrebatarle el arma a un agente de seguridad. Amigos, ¿cómo están? Les acompaña Liliana Moreno. Un juez de California sentenció a la pena de muerte a Scott Peterson. El mundo islámico ha reaccionado con disgusto según sus costumbres. Los cuerpos deben ser lavados y enterrados alineados hacia la ciudad sagrada de la Meca mientras se recitan oraciones. Liliana Moreno, Telefutura, en vivo y directo. Tras pasar más de tres años en prisión, el estadounidense José Padilla, sospechoso de terrorismo, continúa en medio de la incertidumbre legal. Las compañías de seguros anunciaron hoy que Wilma es el desastre natural más costoso en la historia de México, con la tradicional bendición de ramos y la procesión por el monte de los olivos. Además, en una hora, acompáñenos. ¡Gracias!